Si hicimos todo, con ella ser, esa mujer, que ella se fue pa' mismo Por él es aquel, el dominio, será mi superhéroe Que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, de lo que haré, hasta el mundo ¿Dónde quedó ese motor, que lleva la felicidad? Una de él, otra de esa pastilla, que sin tonterías Que al final, que al final, que al final, los dos nos destruimos No al final, que al final, que hoy ya no existimos No, yo no quiero ser, esa mujer, ella se fue pa' lo mismo Y tú, no eres aquel